qué tal amigos de youtube cómo se encuentran en este día esperamos que estén perfectamente para el día de hoy traemos para ustedes la octava parte del curso de base de datos y vamos por fin a ver cada uno de los pasos necesarios para pasar nuestro modelo entidad relación que estamos construyendo en workbench a una base de datos real en el gestor de base de datos que seleccionamos para este curso o sea mysql amigos todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido muy gráfico es decir que no hemos tenido la necesidad de utilizar un lenguaje de comandos para programar en este momento tenemos construido un modelo gráfico de cómo queremos que sea nuestra base de datos dentro del gestor pero en sí todavía no es una base de datos real ahora sí llegó el momento de utilizar un lenguaje de programación con el cual podamos comunicarnos con mysql y por medio de comandos podamos indicarle lógicamente cómo debe ser nuestra base de datos obviamente basados en nuestro modelo entidad relación que ya construimos amigos es hora de aprender sql el lenguaje de programación principal para la construcción de base de datos relacionales entonces amigos pónganse cómodos y presten atención porque comenzamos un dato interesante aparte de las reglas que hemos aplicado con la normalización también es importante siempre guiarnos o tener en cuenta los consejos que se dictan en las buenas prácticas al momento de diseñar bases de datos es por eso que nos tomaremos unos minutos antes de comenzar con sql para ver uno de estos puntos importantes desde el primer momento que comenzamos a construir nuestro modelo ya estamos aplicando buenas prácticas de diseño por ejemplo al utilizar un estándar en los nombres de las tablas y también la nomenclatura camel case que estamos aplicando en los nombres de campos de cada una de estas tablas ahora amigos otro importante consejo es el siguiente las tablas en nuestra base de datos siempre deben contar con campos de control básicos que nos ayuden en labores posteriores de auditoría seguimiento y control entre algunos ejemplos de estos campos podemos encontrar fecha de creación usuario de creación fecha de modificación usuario de modificación estatus del registro y fecha estatus implementar estos campos en las tablas nos facilita la labor de averiguar en cualquier momento por ejemplo quién fue el que creó un registro y a qué horas también podríamos averiguar cuál fue el último usuario en modificar el registro y a qué hora realizó el cambio y por último gracias al campo estatus podemos determinar si un registro está activo o inactivo la implementación de estos campos u otros más que podamos necesitar para el control dependen del proyecto que estemos construyendo y de las necesidades puntuales para nuestro ejercicio como no tenemos tablas de control de usuarios vamos a implementar solamente los campos para controlar fechas de creación y modificación de registros vamos a crear los campos fecha creación y fecha modificación en cada una de las tablas del modelo por ejemplo comencemos con la tabla actor vamos a editarla y al final vamos a colocar esos dos nuevos campos que acabamos de decir comencemos colocando el campo fecha creación de tipo de dato fecha y hora y lo dejamos no no ahora continuemos con fecha modificación igualmente es de tipo fecha y hora y no con esto damos por finalizada la modificación que estábamos haciendo sobre la tabla actor ya podemos cerrar la edición y continuaríamos con el mismo procedimiento con cada una de las tablas del modelo listo amigos adelantamos esta tarea y en este punto ya tenemos cada tabla con sus dos campos de control implementados ahora gracias a estos dos campos vamos a tener claro cuando se creó y modificó cada registro de nuestra base de datos además aplicamos una buena práctica más a nuestro proyecto ahora sí a lo que venimos miremos en qué consiste y cómo se utiliza sql este lenguaje es utilizado para la programación administración y consulta de información en los sistemas de gestión de base de datos relacionales básicamente lo anterior nos indica que el alcance real de sql dentro de un gestor de base de datos como es igual abarcan los siguientes dos puntos importantes por medio de sql vamos a poder crear bases de datos y no sólo esto amigos sino también cada una de las tablas campos llaves o índices que la componen a esto se le llama gestión o administración estructural de las bases de datos además podemos manipular la información almacenada dentro de las bases de datos por medio de cuatro acciones esenciales la inserción modificación borrado y consulta a esto se le llama gestión o administración de los contenidos ahora para poder utilizar sql dentro de un gestor de base de datos como mysql comúnmente se deben seguir los siguientes pasos primero debemos identificarnos ante el gestor de base de datos por medio de unas credenciales previamente adquiridas generalmente un usuario y contraseña luego de la autenticación estando ya conectados al gestor debemos utilizar una interfaz que nos facilite la escritura de los comandos sql al finalizar la escritura de estos comandos en la interfaz debemos confirmarlos o mejor ejecutarlos para que sean procesados por el gestor y finalmente luego de realizar las operaciones necesarias sobre la base de datos debemos proceder con la desconexión y esto lo hacemos para liberar recursos en el servidor veamos en la práctica cómo funciona realmente esto que acabamos de estudiar recordemos amigos que ya tenemos instalado mysql en nuestro computador igualmente debemos tener nuestro editor sql instalado que en nuestro caso es workbench entonces lo primero es conectarnos a mysql utilizando nuestro editor de sql para abrir workbench ya sabemos cómo podemos hacer utilizando el notificador de mysql de la bandeja damos clic derecho en sql editor y vamos a utilizar la conexión como desarrollador que ya configuramos previamente en mi caso se solicita las credenciales vamos a visitar la contraseña y le damos ok si todo está correcto deberíamos ingresar ya a la interfaz y esto nos indica que estamos conectados a mysql esto que acabamos de hacer sería el primer paso la conexión a mysql ahora workbench nos presenta una sección de navegación donde podemos encontrar todos los esquemas o las bases de datos que tenemos creados en mysql actualmente en este caso sólo vemos una base de datos llamada sys esta base de datos es propia de mysql y viene por defecto por ningún motivo podemos eliminarla ni modificarla ok amigos también vemos otra sección muy importante que es esta de acá que es la ventana donde vamos a poder digitar o escribir los comandos sql con los que manipularemos nuestra base de datos y finalmente tenemos esta sección de acá que es la ventana de salida de datos en esta sección cada vez que ejecutemos comandos sql se nos presentarán los resultados de la ejecución o se mostrarán los datos que consultemos miren amigos actualmente existen en el mercado una gran cantidad de editores sql con entorno gráfico como workbench el objetivo de estos editores es facilitarnos las labores de creación de base de datos y también gracias a estos editores ahora podemos crear bases de datos prácticamente sin tener conocimientos de sql pero como el objetivo de este curso es aprender un poco sobre sql lo que vamos a hacer es lo siguiente primero explicaremos los procedimientos para la gestión de base de datos utilizando la interfaz gráfica de workbench o sea sin utilizar comandos sql y de una vez vamos explicando cómo sería cada procedimiento de estos pero realizándolos por medio de comandos sql escritos en esta ventana de edición entendido amigos con esto aprenderíamos sql y de paso a utilizar la interfaz de diseño de workbench para hacer este ejercicio más corto y fácil de entender nos vamos a olvidar por un momento del modelo completo que ya construimos y sólo nos vamos a centrar en ver la creación de una base de datos con dos tablas relacionales este sencillo ejemplo nos ayudará a comprender cómo se utiliza sql luego teniendo claro estas nociones básicas finalmente nos disponemos a ver todos los comandos necesarios para generar una base de datos a partir de este modelo completo que ya construimos bien amigos comencemos entonces lo primero que debemos hacer es tener la base de datos o esquema donde almacenaremos toda la información para esto vamos a ir a la sección de navegación y aquí en la pestaña esquemas vamos a dar clic derecho y vamos a dar aquí donde dice crear esquema principalmente en esta sección se nos solicita colocar el nombre de la base de datos vamos a colocar para nuestro caso b de películas se nos solicita un campo más adicional que ser char set o codificación de los caracteres esto amigos lo vamos a dejar en utf 8 tal como está para luego no tener problemas con tildes o caracteres especiales dentro de la información almacenada en la base de datos aplicamos y a continuación se nos va a presentar una ventana interesante porque aquí se nos va a mostrar los comandos sql que se ejecutarán en el servidor para el proceso que estamos realizando en este momento para este caso que estamos creando una base de datos o esquema el comando sería create esquema y el nombre de la base de datos que se va a crear en este caso b de películas y finalizamos las instrucciones con un punto y coma muy importante si estamos seguros de la acción que vamos a realizar entonces aplicamos y en ese momento se ejecutarán en el servidor los comandos indicados luego finalizamos podemos cerrar la ventana de creación de base de datos y si todo salió bien en la sección de navegación deberíamos tener creada nuestra base de datos llamada b de películas ahora amigos cómo hacemos para crear una base de datos directamente utilizando comandos sin utilizar la interfaz de wordbench amigos esto es igualmente sencillo recordemos que ahorita en el asistente anterior se nos mostraron los comandos básicos que debemos utilizar para crear una base de datos entonces simplemente lo que debemos hacer es escribir los comandos que deseamos ejecutar en esta sección de la siguiente forma por ejemplo si escribimos create esquema b de ejemplo 1 crearíamos una base de datos llamada b de ejemplo 1 verdad pongan atención a lo siguiente create esquema es un comando propio de mysql debido a que este motor de base de datos trabaja bajo esquemas pero el comando original de sql es create database y el nombre de la base de datos que vamos a crear en mysql cualquiera de estos dos comandos funciona pero el estándar es create database y es el utilizado por los demás motores de base de datos como sql server dejemos estos dos comandos en la ventana ahora debemos ejecutarlos para esto vamos a utilizar este icono lo oprimimos y en la ventana de salida debemos observar como el comando create esquema y credit database se ejecutaron correctamente y en la ventana de navegación damos clic derecho y refrescamos todo en ese momento deberíamos ver las dos nuevas bases de datos que acabamos de crear con esto comprobamos que los dos comandos funcionan correctamente pongan atención a amigos qué pasa si por algún motivo volvemos a ejecutar los comandos que tenemos en esta ventana entonces oprimamos el botón ejecutar veremos en la ventana de salida que hay un nuevo mensaje en donde nos indica que el comando create esquema no se pudo ejecutar porque la base de datos ya existe además si se dan cuenta los demás comandos no se ejecutaron o sea se detuvo la ejecución con el primero error que ocurrió amigos para evitar que se nos genere un error porque la base de datos ya existe mysql nos tiene la siguiente solución adicionemos las siguientes instrucciones tanto a create esquema como a create database son estas y no existe con esto estamos indicando que se debe crear un esquema llamado bd ejemplo 1 si no existe lo mismo pasa con el comando create database se creará si y sólo si no está creada la base de datos con anterioridad ahora adicionamos la creación de una tercera base de datos llamada bd ejemplo 3 utilizando también el comando create database if not exist bd ejemplo 3 ejecutemos estos comandos a ver qué sucede en la ventana de salida vemos tres mensajes nuevos dos con una advertencia en la que nos indica que el comando create si se ejecutó pero las bases de datos no se crearon porque ya existían además vemos que la ejecución no se detuvo sino que continuó con la creación de la base de datos 3 y se actualizamos la sección de navegación nos daremos cuenta que efectivamente se creó la base de datos 3 perfecto así es como debemos crear bases de datos utilizando comandos sql ahora amigos por ejemplo si queremos eliminar una base de datos en este caso la base de datos de ejemplo 2 porque no sobra o quedó mal pues lo podemos hacer por medio de la ventana de navegación dando clic derecho en el nombre de la base de datos y utilizando la opción que dice drop esquema si queremos que el borrado se ejecute de una utilizamos la opción borrar ahora pero si queremos validar el comando que se ejecutará utilizamos esta opción damos clic y se mostrará que el comando que se ejecutará es drop database y el nombre de la base de datos que vamos a borrar realmente este comando es muy sencillo pero tenemos que tener cuidado con su utilización porque borrar una base de datos implica que se borrará todo lo asociado a ella es decir las tablas y los datos dentro de ellas y una base borrada no puede ser recuperada si estamos seguros que esta es la base de datos que vamos a borrar pues simplemente ejecutamos el comando y listo la base de datos se eliminará de mysql y no se mostrará más en la ventana de navegación ahora amigos para realizar el borrado de una base de datos directamente desde la ventana de comandos pues es igualmente sencillo y creo que ustedes ya lo deben tener claro simplemente escribimos el comando indicando cuál va a ser la base de datos que vamos a borrar ejecutamos y ya de la sección de navegación se debe eliminar la base de datos muy bien esta fue una buena introducción a la utilización de comandos sql vamos a dejar este vídeo en este punto y en el siguiente vídeo terminaremos de ver los demás comandos para luego montar todo nuestro modelo en mysql van a ver lo sencillo que es gracias a las herramientas de word bench hemos llegado al final de otro vídeo más esperamos les haya gustado y todo esté quedando perfectamente claro recuerden somos videojuegos y desarrollo puntocom en la descripción dejamos información importante y el código fuente del ejercicio de hoy no se pierdan los próximos vídeos y suscríbanse al canal para estar siempre en contacto hasta una próxima chao